Buenas noches Glenn. Espero que puedas compartir mi relato con todos tus seguidores. Les saluda Juan José. Yo me dediqué muchos años a ser transportista. Trabajaba en mi trailer desde los 80 y me retiré en el 2005. Pero todos esos años siendo camionero, me dejaron miles de experiencias. Algunas más terroríficas que otras, pero esta que vengo a contarles. Fue la más trágica de todas. Aún recuerdo muy bien aquella noche, allá en el 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi trailer, pues siempre los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a manejar para que yo pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos dos días de viaje. Llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Veníamos en la carretera a Guadalajara-Colima, donde sería nuestro destino final. Los dos veníamos platicando y yo era el que venía manejando. Mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Era eso de las 3 de la mañana, cuando de pronto vimos a alguien a las orillas de la carretera. Iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche, caminando en medio de la nada. No podíamos ver si era hombre o mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó que si debíamos pararnos para ofrecerle un aventón. Yo le dije, está bien. Comencé a disminuir la velocidad y poco a poco me fue brillando. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos que era una persona. Cuando nos paramos justo a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón. Pero la persona continuaba caminando, sin voltearse ni siquiera a vernos. Sabíamos que era mujer porque de su capa por la parte de enfrente le salía su cabello, aunque no podíamos verle la cara. Al no tener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole, te podemos ayudar en algo. Pero de nuevo no obtuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al no obtener respuesta ni conseguir que siquiera nos volteara a ver. Le dijo, frígate pues. En eso, aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero no era una mujer. Aquello era un esqueleto. Una calavera sin ojos. Solo era hueso sin carne. Mi amigo pegó un grito escalofriante. Mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida hacia él. Yo me quedé en un estado de shock como por diez segundos y, cuando razoné, pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando, aterrado. Yo también lo estaba, pero yo no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de mi boca, de lo paralizado que me encontraba aún. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció, y nosotros llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco, para reponernos de aquel susto tan grande, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué fue esa cosa, en medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada, pues no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo, ya quiero que esa mañana, y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa, contigo y con el niño. Después de eso nos fuimos a dormir. En la mañana, muy temprano agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo venía en el copiloto. Todo iba muy bien. Hasta que de pronto, otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario, y provocó el peor choque que sufrí en toda mi vida. Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. A mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Yo empecé a gritar por ayuda, hasta que por fin llegaron los paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer por él. Pero hubo algo más que me perturbó. Me di cuenta que cuando me bajaron del camión, y me estaban dando asistencia médica en la ambulancia, noté que estábamos en el mismo lugar, donde hacía dos noches, se nos había parecido aquel esqueleto. Ahí comprendí, que eso que se nos había parecido, era la muerte, que se había llevado a mi amigo, por faltarle el respeto a esa noche. Yo me desmayé, y no supe de mí hasta que desperté ahí, ya estaba en mi ciudad. No supe cómo llegué ahí. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho, en donde perdí a mi buen amigo. Seguí siendo camionero tiempo después, pues era algo que me apasionaba, y sinceramente daba buen dinero también. Pero, siempre respetando todo eso, que no es de nuestro mundo. También muchas veces pude ver almas en pena, que después se desvanecían en la nada en la carretera. Pero ya nunca me detuve para averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía mi camino. Así fue como duré diez años más en ese trabajo. Pero en fin, esta fue mi triste historia. Un abrazo para todos. Este suceso me ocurrió hace diez años, cuando aún era camionero. Me dedicaba a transportar materia prima en distintas localidades de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero uno ve muchas cosas extrañas por la carretera en la madrugada. Debo decir que, tanto mi hermano como yo, tenemos muchas anécdotas de este tipo. Sin embargo, hoy les contaré esta que más nos marcó, y que es difícil de olvidar. Verán, esa noche mi hermano y yo conducíamos por la carretera que va de Nuevo León a Zetamolipas. Ya llevábamos algunas horas de viaje. No recuerdo exactamente la hora, pero, eso sí, ya pasaba de la medianoche. Veníamos platicando y escuchando música. Cuando de pronto vimos a lo lejos, unas siluetas con una luz brillante. Casi no alcanzábamos a ver pues todo estaba completamente oscuro. Pero las luces de los camiones son muy grandes, así que eso nos permitía poder mirar lo que había varios metros de nosotros. Entre más nos acercábamos, vimos que eran personas que estaban pidiendo ayuda. Lo recuerdo muy bien. Era un hombre y una mujer. Ella tenía en sus brazos lo que parecía un bebé envuelto en una cobija. Pero, lo más escalofriante, era que estaban parados junto a una camioneta, completamente quemada. Mi hermano me dijo, oríllate, tenemos que ayudarlos, traen un bebé. Yo inmediatamente me orillé y me paré justo enfrente de ellos, a pocos metros de donde estaban. En eso el hombre se acercó a nuestro camión y yo abrí la puerta, pero no me bajé del camión. Desde arriba les pregunté que qué había ocurrido y que si estaban bien, pues la camioneta estaba completamente quemada. Él me respondió pidiendo que los ayudáramos. Que querían regresar a casa, pero no tenían cómo moverse. Sin darnos más detalles. Yo les respondí, claro que sí, nosotros podemos llevarlos a la ciudad más cercana y también les puedo prestar mi celular, por si quieren llamar a algún familiar. Él muy agradecido y entre lágrimas me respondió, muchas gracias, voy por mi esposa. Se retiró y mi hermano y yo los estábamos esperando en el camión. Estábamos acomodando todas nuestras cosas que había en la cabina para hacerles espacio, para que pudieran sentarse ahí, ya que casi no había espacio. Cuando terminamos de acomodar y dejamos todo listo para que ellos pudieran sentarse. Regresamos a los asientos y yo me asomé por el retrovisor, pues ya se habían tardado mucho en venir. Pero ya no había nadie. Mi hermano se asomó y hasta abrió la puerta para poder ver mejor. Él me preguntó, ¿a dónde se fueron? Ya no están. Yo me bajé y caminé hasta donde estaba la camioneta, pues tampoco se encontraba ahí. Estuve alusando con mi celular, pues todo estaba muy oscuro. Me fijé a los alrededores y busqué por todas partes, pero no había rastro de ellos. Regresé al camión y le dije a mi hermano, quien también estaba muy desconcertado, que habían desaparecido. Mi hermano muy asustado me dijo, vámonos al carajo de aquí. Yo encendí el camión y empecé a conducir. Él estaba muy seguro, que nos habíamos topado con almas en pena. Pero yo no creía en cosas de ese tipo y me rusaba a creer que eran fantasmas. Hasta que dos días después, nos encontrábamos en un refugio de treleros de Nuevo León descansando y platicando con otro compañero que también era camionero. Le contamos eso que nos pasó. Pero él no reaccionó sorprendido. Es más, reaccionó como si él también los hubiera visto. Él nos contó. Ellos eran una familia de Tamaulipas, que fueron interceptados por el crimen organizado. Hace tres años, los encontraron calcinados dentro de su vehículo, pues se decía que el hombre andaba en malos pasos. Y le costó su vida y la de su familia. Ellos aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda. Otros compañeros y yo incluso, también nos ha tocado verlos. Pero ya sabemos que no debemos parar. Solo orar para que encuentren su camino. Para que puedan encontrar descanso eterno. Yo no podía creerlo. Me costaba mucho trabajo. Mi hermano de inmediato me dijo, lo ves. Te lo dije. Nos topamos con almas en pena. Hasta la fecha me sigo acordando del rostro de aquel hombre. Con una angustia terrible en su rostro. Nunca volví a pasar por ahí. Pero espero que hayan encontrado. Por fin la paz. Hola. Esta historia no me sucedió a mí. Le sucedió a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Él siempre nos contaba esa historia a mí y a mis hermanos. Pues dice que fue muy polémica y famosa en sus tiempos. Y fue real. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionera en Estados Unidos. Aunque somos mexicanos. Ese trabajo era algo que le encantaba y casi siempre se la pasaba de viaje. También tenía muchos amigos y colegas. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México en su camión. Esa tarde mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión pero en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban viajando en sus camiones. Era algo muy normal hacerlo. Los mantenía entretenidos y se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo iba con otro compañero que siempre iba de copiloto. Pero aquel amigo en Nuevo México iba completamente solo. Dice que venían hablando por radio y bromeando. Ya iban a dar eso de las 8 de la noche. Ya estaba casi todo oscuro. Cuando de pronto el señor le dijo por la radio que se veía algo extraño a lo lejos. Muy al fondo, allá en el monte. Mi abuelo le preguntó que a qué se refería. Él le dijo que veía luces de colores en el cielo. Que cada vez se acercaban más. Pero no podía definir bien qué era. Mi abuelo y su copiloto le dijeron bromeando que ya habían llegado los ovnis por él. Y el señor también se rió. Pero después hubo silencio. Del otro lado del radio. Mi abuelo le preguntó que si seguía ahí y que si estaba bien. En eso el hombre empezó a decir muchas cosas pero no se le podía escuchar nada pues empezó a ver mucha interferencia. La voz de su amigo se cortaba gracias a las fallas de la radio en ese momento. Y mi abuelo no podía entenderle nada. Él intentó seguir comunicándose con él pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. Después de eso se perdió toda comunicación con su amigo. Mi abuelo intentó llamarlo de nuevo pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido. Aunque no supo decir exactamente en qué kilómetro iba aquel señor. Dice mi abuelo que fueron días los que su amigo estuvo desaparecido. No dejó ningún rastro. Ni de él ni de su camión. La policía lo buscó por toda la carretera. También hubo helicópteros buscando pero todo fue en vano. Su familia perdía cada vez más las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero una noche la policía recibió una llamada donde una familia que viajaba por esa carretera se había encontrado a la orilla de la misma a un hombre desorientado tirado en el piso. Pero que no hablaba. No sabía quién era pues tampoco tenía identificación. Que se veía muy mal. La policía fue el hogar y... Ese hombre... Era su amigo. El que desapareció en aquellas extrañas circunstancias. La policía lo llevó a la ciudad y llamaron a su familia. Pero el hombre no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado. No sabía ni quién era él. Y tampoco reconoció a sus familiares. El hombre jamás volvió a hablar. Nunca supieron qué le pasó. Ni cómo había desaparecido. Mucho menos qué le habían hecho. Aunque, bueno, por el estado en el que estaba. Debía ser algo muy traumático. Pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público ese caso, pensaban que se trataba de una abducción. Se decía que habían experimentado con él y le habían quitado el habla y la memoria también. Para que no recordara nada de lo que le había pasado. Y todo encajaba más. Ya que él antes de desaparecer vio esas luces en el cielo acercándose a él. Esa llamada quedó grabada. Pero la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no quería que la gente hiciera especulaciones. Y quién sabe. A lo mejor ellos mismos saben qué fue lo que le pasó, pero, así como muchas otras cosas que suceden en el Área 51, no quieren que nos enteremos. El señor ya falleció en el 2011, pero nunca más habló. Tampoco pudo volver a trabajar, pues parecía que no tenía conciencia. Vivió de sus hermanos por lo que le restó de vida. Espero les haya gustado esta impresionante y misteriosa anécdota. Saludos a todos. ¿Qué tal? Les habla Rafael. Hace unos años perdí mi trabajo y un primo que es camionero. Me comentó que para la empresa que él trabajaba, estaban buscando más camioneros para transportar distintos materiales a diferentes estados aquí en México, pero que el único requisito era tener su propio camión, pues ellos ya no tenían disponibles. Me comentó que él me podía ayudar a comprar o rentar algún camión económico para que empezara a trabajar, y que el dinero de mi inversión se me regresaría en las primeras semanas que hiciera viajes. Yo acepté de inmediato, pues él vivía muy bien. Me decía que entre más viajes hiciera, más dinero ganaría. Así que esa misma semana me consiguió un camión en venta, que lo estaban rematando a un precio ridículamente barato. El camión estaba en muy buen estado y le hice todas las revisiones, y terminé comprándolo con mis ahorros. Fue así que empecé a trabajar como camionero transportista. Todo iba muy bien. Hasta esa noche. Era apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba por la carretera a Oaxaca-Teguantepec. Iba a nadar las 10 de la noche y estaba oscurísimo. Pero de pronto, escuché unos golpes que venían de la caja. La parte trasera del tráiler. Yo le bajé la música para poder escuchar mejor y, en efecto, eran tan fuertes que se escuchaban hasta donde yo iba. Yo no le encontraba explicación, pues yo mismo había verificado el cargamento antes de cerrar la puerta de la caja. Obviamente no había nadie ahí, así que no me explicaba qué provocaba esos golpes. Busqué un lugar donde pudiera orillarme para revisar. Me bajé del camión y caminé con una linterna hacia la caja, pero ya no se escuchaba nada. Al abrir las puertas todo estaba normal, tal y como yo lo había acomodado. Entré para revisar hasta el fondo y verificar que nadie estuviera ahí, pero no encontré nada. Desconcertado, volví a cerrar las puertas con llave y seguí conduciendo, pues tenía que llegar a tiempo a mi destino. No pasaron ni cinco minutos, cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos fuertes golpes desesperados, viniendo de la caja. Esta vez ya no me detuve, pues ya había verificado que todo estuviera en orden. Continué conduciendo sin parar hasta llegar a mi destino, aunque los golpes nunca se detuvieron. Yo me fui muy estresado todo el camino y con algo de miedo. Hasta casi provocaba un accidente en el camino. De regreso a Oaxaca fue lo mismo todo el camino. Llegando a mi ciudad le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo. Llegando a mi ciudad le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo y le dije que quería devolver ese tráiler, pues no podía seguir conduciendo así. Fuimos al lugar donde lo compramos de nuevo y esta vez nos atendió una mujer. Yo le comenté sobre lo sucedido con temor de que no me fuera a creer porque es algo difícil de explicar. Pero ella al ver el tráiler movió su cabeza como diciendo que no. Nos preguntó que quién nos había vendido ese camión. Nosotros le dijimos el nombre de la persona que nos lo había vendido a un costo muy bajo. Ella nos pidió disculpas y nos comentó que ese camión no estaba a la venta. Que el municipio les había pedido de favor que lo dejáramos ahí pues no sabían dónde más ponerlo. Pero que en ese tráiler habían fallecido varios migrantes por falta de aire y duraron ahí encerrados durante una semana. El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía en lo que se enclarecía el crimen pero después ya no sabían qué hacer con él. Prácticamente lo dejaron ahí abandonado en el negocio de camiones. Pero que no era de nadie ni estaba a la venta. Mi primo y yo nos quedamos atónitos, escuchando la trágica historia de esas personas. Ahí comprendí que quienes golpeaban con esa desesperación la caja eran esas pobres almas que seguían pidiendo ayuda. Yo ya no quise saber nada de camiones ni volví a trabajar en eso. Logré que me regresaran mi dinero y mejor busqué otro trabajo. Gracias por escuchar esta triste y trágica historia. Esto me pasó no hace mucho tiempo. Cuando viajaba con mis dos amigos motociclistas en carreteras del norte de México. Nos gusta mucho viajar en grupo y recorrer distintos lugares de México. Casi siempre viajamos por la noche pues así disfrutamos más el viaje. Y sin el sol quemándonos. Así lo hicimos por muchos años pero después de esto. Yo tardé muchísimo tiempo en volver a viajar en moto. Pues me dejó severos traumas. Era una noche normal. La carretera estaba tranquila y no había mucho movimiento. Era de madrugada pero no recuerdo la hora exacta. Mis amigos y yo íbamos pasando por un tramo de tierra. Cuando a lo lejos empezamos a ver algo que iluminaba la carretera. Era fuego. Algo se quemaba en el monte pero aún no alcanzábamos a ver de qué se trataba pues íbamos algo retirados. Entre más nos íbamos acercando. Pudimos ver que había dos camionetas ahí. Sí, eran civiles. Aventando lo que parecían ser cuerpos ya sin vida. A una fogata gigante que habían hecho. Al ver eso yo les grité a mis amigos que aceleraran. Pero a unos pocos metros adelante mi amigo perdió el control de la moto y se estrelló con una cerca. Afortunadamente no le pasó nada pues traía casco. Dijo que perdió el control de la impresión de ver aquello. Yo volteé para ver si aquellos tipos no nos habían visto pues sabíamos que eran peligrosos. Pero lo que vimos fue algo mucho peor. Vimos claramente como una silueta que parecía ser un señor. Pero muy alto y de sombrero. Caminaba entre las llamas. Pero al voltearse aquello tenía cola. Y sus extremidades eran como de un animal. Los sujetos que estaban lanzando cuerpos al fuego empezaban a reírse a carcajadas. De una manera macabra y espantosa. Disfrutaban hacer eso. Mi amigo que tuvo el accidente comenzó a temblar. Incontrolablemente. Yo le dije que se subiera rápido a mi moto y saliéramos de ahí cuanto antes. Y así fue. Arrancamos a toda velocidad sin mirar atrás. Ahí dejamos la moto de mi amigo. Todos veníamos sin poder creer lo que habíamos visto esa noche. Y hasta la fecha es algo que nos cuesta contar. Y es que es increíble cuánta maldad había en esas personas. Y hasta el diablo se les apareció. Entre el fuego. Sin duda. Tuvimos mucha suerte de salir ilesos de aquella situación. Y vivir para contar esta historia. Gracias por escucharme. Esto nos pasó hace muy poco a mi pareja y a mí. Cuando veníamos en mi moto por la carretera Tula. Mi tío ya nos había advertido que tuviéramos cuidado al pasar por ahí. Y más siendo de noche. Pues el antes era transportista y siempre transcurría por esa carretera. Y ya me había contado que le habían sucedido varias cosas ahí. Que veía como bolas de fuego bajaban por la sierra. O que incluso un día. Vio mujeres extrañas en la sierra que está justo al lado de la carretera. Espiando los coches que pasaban por ahí. Yo la verdad nunca creía en sus historias. Hasta esa noche. Como ya dije. Venía con mi pareja y se nos oscureció a medio camino. Yo no acostumbro a ir muy rápido por esas carreteras. Ya que son muy peligrosas. Pues tienen muchas curvas y hay muchos barrancos también. Así que veníamos lento. Simplemente disfrutando de la noche. Cuando entramos al tramo de la carretera que estaba entre la sierra. Mi novia me preguntó. ¿Viste eso? Yo le dije que no. Pues no podía ver nada más que fuera el camino. No podía distraerme. Le pregunté que había visto. Ella me contestó que vio algo entre los árboles de la sierra. Pero moviéndose muy rápido. Como si fuera un animal volando o siguiendo nuestra moto. Yo volteé rápido para ver si podía percatarme de aquello que vio mi novia. Y en efecto. Vi tres cosas blancas. Que venían volando en el mismo sentido que nosotros. Pero por la sierra. Se perdían entre los árboles pero aún así podíamos verlas. No podíamos distinguir bien qué eran pues veníamos moviéndonos en la moto. Y la sierra estaba muy oscura pero. Aquello no parecen aves. Y si lo eran debían ser aves muy grandes. De pronto. Mi novia me gritó. No chingues. Acelera Juan. Yo le hice caso preguntándole que qué estaba pasando. Ella con su voz llena de miedo me dijo. Eso que viene volando no son animales. Son unas malditas señoras. Yo no podía voltear pues tenía que manejar con precaución. Ya que había aumentado la velocidad pero. Si pude escuchar. Que de pronto. Comenzaron a carcajearse. Se escuchaba tan claro y tan aterrador. Que se me erizó toda la piel. Mi novia no dejaba de gritar que acelerara pero. Yo ya no podía ir más rápido. Pues era muy peligroso. Y aún así esas. Cosas. Nos estaban alcanzando. No sé cuánto tiempo pasó pero. Por fin pudimos salir de aquel tramo. Ya no había cierre alrededor y. Aquello que venía siguiéndonos. De pronto desapareció. Ya no vimos a nadie durante el camino. Pero nos quedamos con esa amarga experiencia. Que fue reciente y nos sigue causando tanto terror. Que no hemos vuelto a pasar por ahí. Ahora veo que mi tío decía la verdad. No sé quiénes eran esas. Personas pero. Sé que no tenían buenas intenciones. Se sentía su maldad a flor de piel. Tengan mucho cuidado cuando viajen. Por la sierra de noche. Hace aproximadamente dos años. Viajaba con mi novia en mi moto. Íbamos a Jalapa, Veracruz a visitar a su familia paterna. Y a pasar algunos días por allá de vacaciones. Pues recuerdo muy bien que era Semana Santa. Todo iba muy tranquilo. Recorrimos toda la carretera durante el día. Hasta que comenzó a oscurecer. Poco a poco la luz se nos iba y de pronto ya estaba todo oscuro. No se veía nada más que la luz de la luna. Y lo que las luces de mi moto alcanzaban. A mi novia la ponía muy nerviosa a viajar en moto por las noches. Era algo que no disfrutaba para nada. Pues le daba miedo a la oscuridad del monte y los animales también. Yo muy por el contrario. Era mi horario favorito para conducir mi moto. Pues todo estaba más tranquilo y me gustaba apreciar la luz de la luna. Pero toda esa tranquilidad que en algún momento llegué a sentir. Se esfumó por completo. Después de lo que vivimos. Cuando íbamos por un tramo de aquella carretera. Vimos a una mujer parada a la orilla del camino. Llorando muy desesperada. Gritaba pidiendo ayuda y que la ayudáramos a encontrar a su bebé. Yo por supuesto no pensaba pararme. Pues es peligroso hacer eso en un escenario tan extraño. Podía ser alguna trampa para asaltarnos o algo así. Pero mi novia me insistió en que debíamos detenernos a ayudarla. O por lo menos preguntarle qué le había ocurrido. Porque de verdad. Los gritos y lamentos de aquella mujer. Eran horribles. Estaban llenos de dolor. Pero al mismo tiempo. Me daban una sensación de temor y peligro al escucharla. Yo comencé a frenar. Solo para darle el gusto a mi novia. Pues sabía que no me perdonaría si seguía de largo y no ayudábamos a aquella mujer. Cuando llegamos hasta allá y la luzamos con las luces de mi moto. Pudimos ver a la señora de aspecto muy descuidado. Dientes muy sucios y con huecos sin cabello en su cráneo. Como si se los hubiera arrancado. Al momento de vernos de frente. Su expresión de llanto y dolor. Cambió por completo. Comenzó a carcajearse desenfrenadamente. Una risa tan macabra como si estuviera loca. Mi novia y yo solo la observábamos y yo no arranqué el momento porque me quedé pasmado del miedo que sentí. Y parecía que mi novia también pues. Tampoco me decía nada. Todo fue en una fracción de segundos. De pronto escuchamos como alguna cosa. Venía corriendo del monte. Pues escuchaba que corría hacia nosotros mientras la señora se reía en nuestra cara. Parecía un animal pues corría demasiado rápido. En eso mi novia reaccionó. Y me gritó que nos fuéramos de ahí. Yo sin pensarlo dos veces pisé el acelerador. Casi nos volcamos del terror que sentía. Aquella mujer nos veía desde lejos. Aún riéndose. Mi novia lloraba y yo trataba de consolarla. Diciéndole que ya había pasado. Que por eso no era bueno pararse en la carretera. Fuera quien fuera quien pidiera ayuda. Pues este tipo de cosas suelen ocurrir. En esos lugares desolados cuando cae la noche. Nunca supimos que era eso que corría hacia nosotros. Pero no era una persona. Creemos que aquella mujer era la que atraía a las personas para que aquello pudiera atraparlas. Ustedes díganme cuál es su teoría. Pero sea lo que sea. Aquello no era nada bueno. Hola a todos. Mi nombre es Ricardo. Y soy motociclista desde que era muy joven. He participado en muchas carreras y siempre voy por todos lados en mi moto. Esto que les contaré. Me pasó en la carretera cerca de Mexicali. Fue algo muy extraño que tal vez para muchos sea difícil de creer. Pero les juro que fue tan real. Que aún se me eriza la piel solo de acordarme. Iban a dar eso de las 10 de la noche. Yo iba en mi moto por esa carretera que les comenté. Me dirigí a Tijuana que es ahí donde vivía mi novia. E iba a visitarla. Me faltaba como una hora para llegar a mi destino. Cuando un coche me hizo saber que traía una luz trasera fundida. Así que decidí orillarme para ver si podía arreglarla. Así que decidí orillarme para ver si podía arreglarla. Pues ya me había pasado antes. Así que salí de la carretera y me estacioné en un lugar donde había matorrales muy altos. Más altos que yo. Yo bajé de mi moto y con la linterna de mi celular empecé a checar las luces traseras. Pues sabía que era peligroso seguir conduciendo así. Pero de pronto escuché un ruido. Viniendo de aquella hierba. Yo lo primero que pensé fue que era algún animal. Así que no le di mucha importancia y seguí arreglando la moto. Pero en eso escuché un chillido muy fuerte. Sí parecía de un animal viniendo de ahí. Dentro de aquellos matorrales altos. Yo alucé con la luz de mi teléfono hacia aquel monte. Y ahí estaba. Algo que no sé cómo explicarles qué era. Una figura humanoide. En cuatro patas con pelo en todo el cuerpo. Devorándose una vaca muerta. Yo tiré mi teléfono del susto que me di al ver esa cosa tan horrible. Lo recogí rápido y me sovié a mi moto para salir a toda velocidad de ahí. Aquella cosa era asquerosa. Cada vez que me acuerdo de ella me eriza la piel. Ahora me arrepiento de no haberlo grabado. Pues seré evidencia para mostrarle a las personas pero... En ese momento sientes un miedo profundo. Tampoco quise quedarme para averiguar qué podía hacerme esa cosa. Pues se veía completamente salvaje. La forma en la que devoraba esa vaca era muy desesperada y con una furia por comérselo. Eso fue sin duda lo más macabre y grotesco que he visto en toda mi vida. Pero eso sí, me dejó una lección. No volverme a detener nunca por la noche. En medio de la carretera. Pase lo que pase. Antes de continuar me harías un gran favor si le dieras me gusta al video. Solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Una tarde iba camino a mi pueblo. Conducía por la carretera tranquilamente. La noche se empezó a hacer presente y poco a poco fue oscureciendo. Y yo estaba cada vez más apurado por llegar a casa, pues no me gusta conducir en carretera de noche. Yo sé que no es seguro, pero a veces por necesidad teníamos que hacerlo. Iba conduciendo normalmente cuando de pronto vi que había sucedido un accidente más adelante. Los oficiales de tránsito estaban desviando los coches que querían pasar por ahí. Hacían un camino entre el monte que más adelante nos llevaría de nuevo a la misma carretera. Porque por el momento no se podía pasar por ahí. Hasta que llegara la grúa para mover aquel camión que había quedado atravesado en la carretera. Tapando el acceso por completo. Así que me tocó irme por aquel camino entre el monte. Yo tenía que ir más lento pues no quería volcarme ya que ese camino tenía pozos y piedras muy grandes. Así que los autos que iban delante de mí, de pronto ya me habían dejado atrás. Yo me empecé a poner algo nervioso, pues estaba completamente solo en aquel camino oscuro, en medio del monte. Aquello es algo que te impone mucho siendo honesto, más aún yendo completamente solo. Iba como en la mitad del camino cuando vi una combi estacionada en el monte, a la orilla del camino. Y puedo jurar que pude ver cómo había varios jóvenes adentro pidiendo ayuda, golpeando las ventanas para que fuera alguien a ayudarles. Todo eso fue muy rápido. Para cuando reaccioné ya iba muy adelante de esa combi. Pero decidí regresarme, pues no podía dejarlos allí, sin saber qué estaba pasando. Cuando regresé hacia esa camioneta, me acerqué, pero ahí no había nadie. Estaba abandonada y sucia por dentro, como si ya tuviera mucho tiempo allí. Tampoco había nadie fuera de esa combi ni alrededor. Todo estaba en completo silencio. Yo decidí mejor irme sin mirar atrás, pues estaba seguro de lo que vi. Tal vez eran almas en pena, que aún no sé qué les sucedió, pero que probablemente perdieron la vida víctimas de un accidente o del crimen organizado, pues esos lugares son muy peligrosos. Nunca supe quiénes habían sido aquellos jóvenes que golpeaban desesperadamente las ventanas de la combi. Pero espero que ya estén descansando en paz. Buenas noches. Me llamo Ramón Aguirre. Esto que les contaré me sucedió hace varios años cuando viajaba a Taxcon autobús, cuya compañía prefiero omitir. Yo siempre viajaba de noche, pues me parecía más tranquilo. Además que los autobuses siempre van casi vacíos. Recuerdo que abordé el autobús como a eso de las 8 de la noche. Casi no iba gente y me tocó irme solo en el asiento. Así que decidí irme hasta el fondo. Y todo continuó normal. Me quedé completamente dormido. No sé cuántas horas pasaron, pero ya era de madrugada, cuando el autobús se detuvo de repente. Yo me asomé por la ventana y parecía que había ocurrido un accidente, pues se veían muchas sirenas y oficiales desviando el tráfico. Estábamos en completo alto, cuando un señor se subió. No vi cómo fue que le habían abierto la puerta y por qué lo habían dejado subir, pues ese autobús tenía puerta que impedía ver el área del chofer. Simplemente vi que caminó, y se sentó justo en el asiento de al lado. Había muchos asientos desocupados, pero él por alguna razón quiso sentarse a mi lado. El autobús por fin comenzó avanzar. Salimos de ese embotellamiento e íbamos en la oscuridad de la carretera, en medio del monte, cuando de la nada, aquel hombre que se acababa de subir, comenzó a llorar descontroladamente. Yo empecé a sentirme muy incómodo. Sinceramente no quería, pero se me hizo muy descortés no preguntarle que si se encontraba bien. Así que lo hice, pero no recibí respuesta de su parte. Yo ya no quise insistir, pero sí me sentí algo tenso por la situación tan incómoda. Tampoco podía dormirme, pues el señor continuaba llorando. Cabe mencionar que el aspecto de aquel señor estaba algo descuidado. Yo le pensé mucho para cambiarme de asiento, pues me daba pena que aquel señor pensara que era porque no quería ir a su lado, aunque eso fuera verdad. Pero al final termina haciéndolo, pues de verdad quería dormirme y también sentirme relajado, porque me seguía sintiendo muy incómodo de ver y escuchar a aquel señor llorar sin parar. Todo el tiempo que estuve ahí, en ningún momento dejó de hacerlo. Así que me levanté del asiento y le dije, con permiso, y caminé hasta uno de los asientos de adelante. Justo en ese momento, uno de los dos choferes entró al pasillo, se dirigía al baño y como vio que me estaba cambiando de asiento con todo y maleta, me preguntó que si todo estaba bien, que por qué me cambié de asiento y... Yo le respondí en voz baja lo de aquel hombre, el que se acababa de subir. Y aproveché para preguntarle que si él podía averiguar qué le sucedía porque no dejaba de llorar, casi desde el momento en que se subió. El chofer hizo un gesto de confusión y me miró muy raro, como si le estuviera hablando un loco. Él me preguntó, ¿De qué hombre hablas? Nadie se ha subido después de que salimos de la central de autobuses. Yo le respondí muy extrañado, diciéndole de aquel hombre que dejaron subir cuando nos detuvieron por aquel accidente, hacia menos de una hora. Él me dijo que no habían dejado subir absolutamente a nadie. Que en primer lugar, ellos tienen prohibido subir a personas en lugares que no sean centrales de buses. Y que estén marcadas en la ruta. Mucho menos en la carretera. Y que tampoco nadie había pedido subirse en ese lugar. Me dijo que tal vez lo soñé. En ese momento le dije, venga, acompáñame. Lo llevé hasta atrás, hacia el asiento donde venía aquel señor. Pero... Ya no había nadie ahí. El señor no estaba en ningún asiento. También abrimos el baño y hasta decidí buscar a los maleteros, pues estaba completamente seguro de lo que vi. De verdad. Se los juro que de verdad lo vi. El chofer me volteó a ver y me dijo que me tranquilizara. Que tal vez había sido un sueño y mejor me fuera a mi asiento e intentara descansar. Yo la verdad sí me molestó un poco. Porque me estaba tomando como si yo estuviera loco o algo así. Pero... No tenía modo de demostrarle que lo que le conté fue verdad. Así que me senté en mi asiento y solo me quedé pensando en toda la situación. Pasaron unos minutos y cuando el chofer salió del baño, otra vez se acercó a mí. Y me preguntó que si recordaba la vestimenta de aquel hombre. Yo le dije que sí. Que tenía la ropa descuidada y rota. Vestió una camisa roja y pantalón de mezclilla. Él solo se me quedó viendo muy desconcertado. Y con los ojos muy abiertos. Solo me dijo... No puedo creerlo. Yo le pregunté que qué pasaba. Él me respondió que en aquel accidente en el que nos habían detenido por minutos. Él y el otro chofer pudieron ver a una persona sin vida en el pavimento. Era quien había provocado el accidente y se había salido del coche. El hombre vestía camiseta roja con pantalón de mezclilla. La misma vestimenta de aquel hombre que se sentó a mi lado. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El chofer me dijo que por favor no le contara a ningún otro pasajero de lo que estaba pasando. Para que no hubiera pánico. Simplemente se retiró y por supuesto la de haber contado todo a su compañero. Yo todo el camino me fui con mucho miedo. Evidentemente ya no pude dormir y solo estuve volteando a todos lados del autobús. Pues sentía que aquel señor se iba a volver a aparecer. Aquel señor que era un alma en pena. Y que allá entendí. Por qué lloraba tanto. A partir de esa experiencia solo viajo de día. Pues aquello me dejó marcado de por vida. Y si de algo estoy seguro. Es que no quiero volver a ver a ningún fantasma. Jamás. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches a todos. Hace años cuando estaba en la preparatoria. Mi escuela hizo un viaje de excursión. Desde San Luis Potosí hasta la ciudad de Guanajuato. Íbamos en un autobús rentado y éramos como 20 alumnos y dos maestros. Más el chofer claro. Salimos a eso de las 9 de la noche de San Luis. Nos cayó la noche en la carretera y todos íbamos despiertos. Platicando o riendo. Algunos viendo películas pero casi todos estábamos despiertos aún. Hasta que dio eso de la una de la madrugada. Ya algunos compañeros dormían al igual que los maestros. Solo unos amigos y yo íbamos despiertos aún. Cuando el camión giró por un camino entre la sierra. Yo estaba viendo hacia afuera y admiraba lo poco que se veía de la sierra. La cual se veía muy imponente al lado de nosotros. De pronto sentimos como el camión se tambaleó bruscamente. Parecía que un neumático se había reventado. Pues también se escuchó aquel fuerte ruido donde parecía que había explotado. Pero casi nadie se despertó. Solamente los maestros y uno que otro compañero. En eso vimos por la ventana que el chofer y los maestros estaban revisando la llanta trasera. E intentando quitarla para poder poner el repuesto. De pronto uno de mis amigos nos dijo. Vengan. ¿Qué es eso que se ve entre los árboles? Apuntaba hacia afuera. Indicándonos lo que él estaba viendo. Mis amigos y yo corrimos a asomarnos y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Pues allá en la oscuridad de aquella montaña. Allá entre los árboles. Se veían varios niños pequeños. Como de unos seis años a lo mucho. Estaban tomados de la mano girando. Como si estuvieran jugando. No los pudimos contar pues no podíamos ver muy bien pero eran aproximadamente seis o siete si no me equivoco. Niñas y niños. Nosotros nos asustamos mucho. Pues ¿qué podían estar haciendo unos niños ahí? En medio de la sierra. A esas horas y solos. Yo supe de inmediato que no eran niños en realidad. O que. Si lo eran. Ya no estaban en este plano. Un amigo empezó a despertar a nuestros compañeros para que ellos también pudieran verlos. En unos segundos ya todos estaban despiertos asomándose por la ventana. Todos podían verlos. Unos aterrados y otros con asombro. Y unos poco riéndose porque les emocionaba aquella aparición. Una compañera les tocó la ventana a los maestros que seguían afuera. Del otro lado del camión arreglando la llanta. Les dijo que se subieran rápido el camión. Uno de ellos subió a preguntar que qué ocurría. Cuando le enseñamos a aquellos niños jugando a lo lejos. El profesor se quedó tan impresionado como nosotros. Él nos dijo no quiero que nadie se baje del autobús. Ahorita regreso. El profesor salió corriendo. Me imaginó que a contarles al chofer y al otro maestro lo que estaba pasando. Para apurarlo si nos fuéramos de ahí cuanto antes. Pero el profesor hizo mucho ruido al bajar. Aquellas criaturas voltearon a ver hacia el autobús. Todos tenían ojos muy blancos. Tanto que brillaban. De una manera tan tétrica. Dejaron de jugar solo para observarnos. De pronto. Una compañera gritó. Diciendo que se estaban acercando. Todos empezamos a tocarle la ventana a los profesores y al chofer para que se subieran rápido el camión. Pero no nos hacían caso. Pues aún estaban poniendo la llanta. Vimos que uno se asomó detrás del camión y en eso les empezó a decir al chofer y al otro maestro que se apuraran. Él seguía vigilando pues. Aquellas criaturas cada vez se acercaban más. Todos tomados de la mano. Con sus ojos brillantes y aterradores. Por fin terminaron de poner la llanta y todos se subieron al autobús. Cerraron las puertas y el chofer encendió el camión. Todos seguíamos viendo impresionados y con terror. Aquellas entidades que parecían niños. Que cada vez se acercaban más y más. Hasta que por fin el chofer arrancó. Dos amigos y yo nos fuimos al frente a platicar de lo que pasaba con nuestros maestros y el chofer. Pues seguíamos muy impresionados. El chofer de pronto dijo que él pensaba. Que eran los niños del accidente de los años 90. Un profe le preguntó que cuál accidente. Y él nos contó que en esos años. Un camión escolar cayó de la sierra en ese mismo kilómetro. Y que algunos niños habían perdido la vida. Que muchos decían que siempre que pasaban por allí. Algo les pasaba a sus coches. Se les punchaba la llanta o de repente se les apagaba el motor de la nada. Y que cuando alguien tenía la mala suerte. De quedarse ahí en la noche. Podían ver a aquellos niños salir de entre los árboles. Que incluso. Una señora y su esposo habían desaparecido en ese mismo lugar. Y que solo encontraron su carro allí varado. Pero que a ellos nunca los encontraron. El chofer nos contó que solo eran leyendas de la gente. Y que él nunca creyó en eso. Hasta esa noche por supuesto. Donde a nosotros nos tocó verlos. Y sentir su terrorífica presencia. Aunque nosotros corrimos con suerte. De que pudimos salir de allí. Antes de que aquellas criaturas. Llegaran hacia nosotros. Pues ahora sabíamos que sus intenciones. No eran buenas. Tal vez. Algo maligno tomó las almas de aquellos pequeños que fallecieron. Pues no creo que las almas de unos pequeños. Se queden en este mundo para hacerle daño a la gente. ¿Ustedes qué piensan? De regreso nos vinimos por otro camino. Y no he vuelto a pasar por ahí de nuevo. Soy Gilberto Molina. Y por mucho tiempo fui chofer de autobuses aquí en México. Conducía por todo el lado del sur del país. Quiero omitir las compañías para las que trabajé pues no es relevante en mi relato. Durante muchos años uno vive cosas inusuales dedicándose a esto. Viajando todo el tiempo por carreteras y más por las noches. Pero esto que les contaré sucedió dentro del mismo autobús. Yo venía de regreso junto con mi compañero. Hacia la ciudad de donde se inició el viaje. Y ya no venían pasajeros. Únicamente él y yo. Pues ya no estábamos en servicio. Ya era de noche. No sé decirles qué hora era pues ya no me acuerdo bien pero la oscuridad era penetrante. Veníamos platicando de todo un poco cuando de repente escuchamos unos golpes. Él y yo nos quedamos viendo muy desconcertados. E hicimos silencio para escuchar. Aquellos fuertes golpes. De pronto se volvieron a escuchar. Pero ahora podíamos sentirlos. Venían de la parte inferior del autobús. Mi compañera aún así revisó el área de los asientos pero no había nada ahí. Me dijo que claramente desde allá se podían escuchar aquellos golpes más fuerte. Y que estaba seguro de que venían del maletero. Pero no teníamos idea de qué los provocaba pues el maletero venía completamente vacío. Decidimos pararnos a la orilla de la carretera. Para ir a revisar qué era lo que provocaba aquellos golpes. Pero cuando abrimos el maletero. Los golpes pararon. Como ya sabíamos. Ahí no había nada. Tampoco en la pequeña cabina donde los choferes dormimos cuando son viajes largos. En ningún lugar había nada. El autobús continuaba encendido pero ya no se escuchaba ningún golpe. Así que solo subimos de nuevo y continuamos el viaje. Pasaron las horas y mi compañero me comentó que cuando le tocó bajarse a dormir. Sentía cómo le tocaban el cabello. Que incluso se despertó de golpe. Porque sintió cómo le jalaron la manta con la que se tapaba. Pero pensó que estaba soñando. O que se había caído con un movimiento del camión. Pero que ahora estaba seguro. Que fue algo más. Así continuamos haciendo varios viajes más en ese camión. Incluso pasajeros que desean escuchar gritos o voces en el maletero. Venían conmigo o con mi compañero preocupados. Diciendo que alguien iba abajo. Que nos detuviéramos para ayudarlos. Nosotros teníamos que explicarles que no se preocuparan. Que no era nada. Aunque muchos asustaban aún más. La situación llegó a tal grado. Que tuvimos que pedir a la compañía que nos diera otra unidad. Debido a las distintas quejas de los pasajeros. Que escuchaban voces. Quejidos y golpes en cada viaje. Después de unas semanas nos cambiaron por fin de autobús. Nunca supimos a ciencia cierta que era lo que habitaba ahí. Aunque había rumores entre los operadores de esa línea. Quienes decían que se trataba de almas en pena. De dos jóvenes indocumentados. Quienes hace años habían metido en el maletero de un autobús de esa compañía. Para viajar a otro estado sin identificación. Pero un grupo delictivo los había atrapado en un retén. Quitándoles la vida. Y obligando a los operadores de aquel entonces. Que se llevaran sus cadáveres en el maletero. Sí. Esas cosas suelen pasar en las carreteras mexicanas. Y ahora estábamos casi seguros. De que nuestro autobús era el que había transportado esos cuerpos. Tal vez por eso sus almas seguían ahí. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escucharme. Antes de continuar me harías un gran favor si le dieras me gusta al video. Solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Soy Hernán Domínguez. Hace años cuando estaba en la prepa. Viajaba con mi madre de Zacatecas hacia Aguascalientes. A visitar a mi abuela. Íbamos en autobús. Nosotros siempre viajábamos de noche. Pues en ese entonces no estaba tan peligrosa la carretera. Y nos gustaba llegar de día a casa de mi abuelita. Así que esa noche no fue la excepción. El viaje iba muy bien. Todo muy normal. Yo venía viendo una película en las pantallas de los autobuses. La mayoría de las personas iban ya dormidas. Pues ya pasaba de la medianoche. Cuando de pronto el chofer frenó de golpe. Todos nos fuimos para enfrente de la inercia pero no pasó a mayores. Casi todos se despertaron de inmediato pero no sabíamos qué estaba pasando. Pues al ver por la ventana vi que estábamos en medio de la nada. Todo estaba muy oscuro. Solo el monte alrededor. En el momento que hubo completo silencio. De pronto se escucharon golpes afuera del autobús. Y gritos desesperados de una mujer. También escuchamos al chofer diciéndole no te puedo abrir. Todos asomaban por las ventanas para ver quién era. Yo iba del lado de la puerta. Así que alcanzaba a ver a una mujer llorando. Golpeando desesperadamente la puerta del autobús. Con gritos desquiciados. Pidiéndole al chofer que la abriera. El autobús empezó a mover lentamente. Pues el chofer no quería atropellarla o aplastarla un pie. Pero de pronto. Pude ver que algo salió corriendo a toda velocidad del monte. La tomó del cuello y se la llevó. Desapareciendo las dos entre las altas ramas. Y la oscuridad. No sé decirles bien qué era. Parecía animal pero también humano. Todo fue tan rápido que nadie de lo que vimos eso. Pudimos descifrar qué era aquella cosa. Aquel humanoide tan escalofriante. Cuando eso pasó. El chofer frenó de nuevo. Pues parecía que se había quedado en shock al ver aquel suceso. Como aquella cosa. Tomaba a la chica y se la llevaba corriendo. A una velocidad increíble. Muchas personas estaban muy asustadas. Y le preguntaban al chofer que qué había ocurrido. El chofer poco a poco empezó a acelerar para alejarnos de allí. Mientras nos decía por el micrófono que guardáramos la calma. Y que permaneciéramos sentados. Que él estaba tan desconcertado como nosotros. Y que por supuesto. Daría aviso a las autoridades. Nosotros llegamos a nuestro destino y. Jamás supimos qué pasó con aquella chica. Ni mucho menos qué se la había llevado. Pero eso me tramó durante mucho tiempo. Solo espero que la chica haya sobrevivido. Aunque siendo sincero. Lo dudo mucho. Esa fue la última vez que decidí viajar de noche. Pues después de eso tengo paranoia. De que siempre me están siguiendo. Mi nombre es Mónica y hoy quiero compartirles esta historia. De cuando era más joven. Esto nos sucedió a dos amigas y a mí en la carretera sonora a Sinaloa. Verán mis amigas y yo estábamos en la universidad y decidimos emprender un viaje un fin de semana. Hacia las playas de Mazatlán. Planeábamos salir temprano por la mañana pero tuvimos muchos contratiempos. A eso le sumamos que casi saliendo a la carretera. Se nos ponchó una llanta y tuve que llegar a comprar una. Pues malamente no traía repuesto. Así que terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado. Yo iba conduciendo y siempre me dio mucho nervio manejar por la carretera en las noches. Pero teníamos que llegar ese día pues ya estaba reservada la habitación del hotel para esa noche. Así que emprendimos nuestro camino. Todo iba muy bien. Íbamos escuchando música y platicando. Pero a la mitad del camino todas queríamos ir al baño y también comprar algo de comer. Así que estábamos buscando alguna gasolinera o alguna tiendita a las orillas de la carretera para poder llegar. Pasó aproximadamente media hora. Cuando por fin vimos una tienda a la orilla de la carretera. Yo inmediatamente giré y me estacioné allá afuera. Todas salimos del coche. Fuimos al baño y a comprar comida para el camino. Ya iban a dar las ocho de la noche. Así que ya estaba completamente oscuro. La noche nos había alcanzado. Salimos de aquel lugar y nos subimos al carro. Había muy poco alumbrado público en ese lugar. Así que no se podía ver nada. Yo encendí el coche y me di de reversa para poder salir del estacionamiento. Pero en eso sentí como golpea algo. Fue un golpe pequeño pero sí nos asustamos. Al bajarme del coche vi que era un carro que se había estacionado mal. Estaba apenas como a un metro del mío. Yo la verdad no quise quedarme para averiguar quién era el dueño. Mis amigas me dijeron que nos fuéramos ya antes de que saliera. Pues como quiera no le había causado algún daño al coche. Así que les hice caso y nos fuimos de allí de inmediato. Ya íbamos algo retiradas del lugar. Cuando de pronto vimos a ese mismo coche atrás de nosotras. Nos estaba siguiendo. Yo entré en pánico de inmediato. Pues pensé que la persona se había dado cuenta de que le había dado un golpe a su coche y quería reclamarme o algo así. Yo pensé en pararme para arreglar las cosas pero una de mis amigas me dijo que no. Que ni se me ocurriera. Pues podía ser muy peligroso. No sabíamos quién o quiénes venían en ese coche ni cuáles eran sus intenciones. Nosotras éramos cuatro mujeres en medio de la carretera y por la noche. Todo se prestaba para que algo malo sucediera. Así que decidí seguir conduciendo y no orillarme pero el coche cada vez se nos acercaba más y más. Hasta que de pronto sentí como nos golpeó por atrás. Fue un golpe muy fuerte. Pues una de mis amigas casi sale volando hacia enfrente. Pues malamente no traía el cinturón. Yo estaba muy enojada. Asustada y confundida a la vez. Yo no sabía si pararme o seguir conduciendo pues sabía que esa persona que conducía el coche no era buena y quería hacernos daño. Yo intenté manejar más rápido pero me daba miedo acelerar tanto. El coche venía a unos centímetros del mío. Mi amiga que venía en el copiloto se asomó por la ventana y le gritó muy enojada que cuál era su problema. Que llamaríamos a la policía. Pero eso era mentira. Pues ninguna de nosotras teníamos señal en el celular. Aparte de que en ese entonces los celulares eran muy diferentes a los de ahora. No existían las redes sociales ni nada de eso. Nosotras estábamos desesperadas. Ya queríamos llegar a algún pueblito o alguna gasolinera. Cualquier lugar donde hubiera gente. Y alumbrado público para poder pedir ayuda. Pero todo estaba desolado. No se veía nada cerca. Solo carretera. Yo seguía conduciendo cuando de pronto aquel coche volvió a darme otro golpe. Esta vez mi carro ya no lo soportó. Y perdí el control hasta salirme de la carretera. Gracias a Dios no nos pasó nada a ninguna de mis amigas y a mí. Pero el terror apenas comenzaba. Yo les dije que pusieran llave a todas las puertas. Pues aquel carro se acababa de estacionar atrás de nosotros. Y mi carro ya no encendía. No puedo explicarles el miedo que sentí. De estar ahí completamente vulnerables y solas. En medio de la nada ahí. Con un maldito loco que nos había sacado de la carretera. Solo estábamos esperando que alguien se bajara de aquel coche. Y así fue. De pronto vimos que alguien abrió la puerta del lado del conductor. Para nuestra sorpresa salió una mujer. Pero venía armada. Estaba vestida como de militar. Era una señora como de unos 40 años aproximadamente. Se iba acercando poco a poco a nuestro coche. Apuntándonos con su arma. Nosotras estábamos aterradas. Mis amigas empezaron a llorar y yo no sabía qué hacer o decir. Cuando de pronto la mujer se paró a mi lado. Y me tocó la ventanilla con su arma. Yo no quise bajarla, pero me amenazó y mis amigas me gritaron que la bajara. Así que así lo hice. La señora estaba riéndose desquiciadamente. Me gritó. Bájate del coche. Yo me bajé con mis piernas y todo mi cuerpo temblando del miedo. Mientras lo hacía le dije que me disculpara por el golpe que le había dado a su coche. Que de verdad no lo vi y que había sido sin creer. Pero ella me cayó al instante. Me dijo que su bebé estaba en su coche. Y que por mi culpa había empezado a llorar. Yo le pedí disculpas de nuevo. Y le dije que no tenía idea que había un bebé ya adentro. Le repetí que fue un accidente, pero... En eso me golpeó con su arma. Yo caí al piso y mis amigas empezaron a gritar. Y en eso vi cómo la mujer fue por ellas. Las bajó una por una, jalándolas del cabello. Las aventó al piso junto conmigo y nos hizo ponernos de rodillas. Yo ahí supe que era el fin. Que iba a terminar con nuestras vidas. Una por una. Todas estábamos llorando y suplicándole que nos dejara ir. Les reitero. No les puedo explicar el terror que se siente. Es como si estuvieras viviendo un sueño. Más bien, una pesadilla. La mujer comenzó a insultarnos. A decirnos todo tipo de groserías. Nos decía que íbamos a morir. Nosotras sellamos con un terror tan horrible. Cuando de la nada volvió a ver a su coche. Y nos dijo. Otra vez hicieron llorar a mi bebé. Con una cara de furia que no puedo describirles. Nosotras estábamos confundidas, pues. No se escuchaba ningún llanto de bebé. Aquella mujer fue corriendo a su coche y regresó con algo cargando en sus brazos. Cuando se acercó y se puso enfrente de nosotras. Vimos que era una muñeca. La traía enredada en una cobija de bebé. La arrullaba y la besaba como si fuera real. Le decía. Ya cálmate amor. Mami te va a defender. Mientras la movía de arriba hacia abajo. Como arrullándola. Ahí supimos que la mujer. Estaba completamente loca. Y fuera de sí. Que estábamos perdidas. Pues. ¿Cómo podríamos razonar con una maldita loca? Una de mis amigas estúpidamente se le ocurrió burlarse de ella. Y decirle que eso era una muñeca. La mujer la volteó a ver con una furia extrema. La apuntó con el arma y... Todas cerramos los ojos pues no queríamos ver lo que estaba a punto de suceder. La mujer jaló el gatillo. Sorprendentemente. El arma se atascó. Era como un milagro. La mujer volteó a ver a su arma sorprendida y en eso mi otra amiga reaccionó. Y se fue contra ella tirándola al piso. La mujer lloraba desesperada porque decía que le habíamos hecho daño a su bebé. Estaba completamente desquiciada. Mientras todo eso sucedía yo corrí a mi coche e intenté encenderlo. No arrancaba pero en una de esas encendió. Mis amigas corrieron y se subieron de inmediato. Yo arranqué el coche. Dejando a aquella mujer ahí tirada. Llorándole a su bebé. En medio del monte. En la oscuridad. Mis amigas y yo seguíamos llorando desconsoladamente. Estábamos demasiado asustadas. Yo estaba temblando con la adrenalina al máximo. Solo esperaba encontrar algo cerca para llegar y llamar a la policía. No sé ni cuánto tiempo pasó pero... Por fin llegamos a una gasolinera. Donde también había un restaurante enseguida. Había muchos carros y personas. Fue como un milagro. Llegamos al lugar y de inmediato nos dirigimos a la cajera para que llamara a la policía. Así fue y nos llevaron de regreso a casa. Pues ya no nos quedaron ganas de seguir nuestro viaje después de aquel trauma. Y sí. Si pudieron encontrar a aquella mujer. Que aún seguía tirada en el monte llorándole a esa muñeca. La detuvieron y después nos dijeron. Que se trataba de una ex militar. Que la habían detectado esquizofrenia hace años. Y que estaba recluida en un hospital mental. Pero... Que hacía un año que se había escapado. Y no podían encontrarla. También supimos que tuvo un bebé antes de ser internada pero... Lo perdió a los pocos meses. Y eso también había ayudado para que su enfermedad se agravara. En fin. Hasta aquí mi traumática historia. Les comparto que desde esa experiencia. Aún me da miedo viajar por la carretera. Sólo lo hago con mi esposo pero de día. Ya nunca más por las noches. Mi nombre es Norberto. Esta historia nos sucedió a unos amigos y a mí hace un par de años. Cuando nos graduamos de la universidad y para festejar decidimos hacer un pequeño viaje a Puerto Vallarta. Nosotros somos de Guadalajara. Ese día mi amigo Andrés pasó por mí. Y después pasamos por mis otros amigos a sus casas. En total éramos cinco. Salimos a la carretera ya eso de las siete de la tarde. Pues uno de mis amigos salió a esa hora de trabajar. Ya para las ocho la carretera estaba completamente oscura. Íbamos en el camino todo muy normal. Hasta que un amigo nos dijo que había un camino de tierra. Donde nos podíamos ahorrar hasta una hora de camino. Que su papá le había dicho por dónde era y que si queríamos tomarlo. Yo no estaba muy de acuerdo pues se me hacía algo arriesgado tomando en cuenta que ya era de noche. Aunque él juraba que su papá le había dicho que era muy seguro. Que él y su mamá lo tomaban cada vez que viajaban por esa carretera. Mis otros amigos accedieron pues creyeron que sería divertido ir entre el monte por la noche. Querían que algo paranormal sucediera. Para grabarlo y solo por eso aceptaron. Pasaron unos veinte minutos y llegamos a la entrada del camino. Mi amigo Andrés giró y en un segundo ya estábamos adentro de ese camino de tierra. Entre los árboles y el monte. La verdad si era algo emocionante pero escalofriante al mismo tiempo. Pues no se veía nada más que lo que alcanzaban a alumbrar las luces del coche. Se escuchaban sonidos de animales y también los sonidos característicos del monte. Un amigo que iba atrás empezó a transmitir en vivo. Enseñándoles a la gente de sus redes sociales por donde íbamos. Todos estábamos riéndonos y haciendo relajo. Cuando de pronto nos quedamos sin señal. Ya no pudo transmitir y estábamos incomunicados. Cada vez estábamos más adentrados en aquel monte. En medio de la nada. Donde si gritábamos nadie podría oírnos. Yo ya me estaba poniendo nervioso. Pues no me gustaba estar así de vulnerable e incomunicado. Siempre fui muy precavido y si fuera por mí no hubiera ido por ese camino. Pero me ganó la emoción y el estar con mis amigos. Ellos seguían charlando y riéndose. Pero de pronto todo dio un giro inesperado. Vimos como enfrente de nosotros estaba una niña. Parada en medio del camino. Mi amigo frenó de inmediato pues casi la atropella. Todos nos quedamos en silencio observándola. Pues no nos explicábamos qué hace una niña ahí sola. En medio de la nada. De noche. Fuera un hombre, mujer o incluso algo que no reconozcamos. Lo haría aterrador, pero que sea una niña en ese lugar lo hace aún más macabro. Un amigo dijo bromeando la típica niña fantasma de la carretera. Nosotros le dijimos que se callara. Esto era serio. Teníamos que pensar qué hacer si seguíamos nuestro camino o le ofrecíamos ayuda a la niña. Pues era real. De carne y hueso. Andrés bajó el vidrio y le gritó ¿Estás bien niña? Pero ella no respondió. De pronto vimos como unos tipos vestidos con batas como de monjes empezaban a salir de los árboles alrededor de nuestro coche. A ninguno se le veían los ojos pues la capa se los tapaba. Todos nos asustamos y le pedimos a Andrés que acelerara pero él nos decía que no podía. Que ahí estaba la niña y no la podía atropellar. Yo le dije que no importaba. Pues sabía que ella era la trampa. Para que aquellos tipos pudieran atraparnos. Pero Andrés no quería acelerar. Los tipos se iban acercando más y más a nuestro coche. Todos traían un collar grande como una cruz invertida. Usaban guaraches y caminaban muy lento. Un amigo que iba en la parte de atrás les gritaba groserías y que nos dejaran en paz. Pero estos tipos no hacían ninguna expresión. Solo seguían acercándose. Yo desesperado quise pisar el acelerador ya que Andrés no reaccionaba. Pero eso hizo que Andrés perdiera el control del volante y nos estrelláramos contra un árbol. No fue nada grave y nadie se lo ha herido. Pero ahora lo que más nos preocupaba era que el coche no encendía. De pronto de la nada escuchamos un fuerte golpe. Algo había caído de ese árbol arriba del coche. Cuando Andrés por fin pudo encender el coche y dar reversa, cayó del techo. Un cuerpo sin vida. No tenía ropa y tenía cortes por todos lados. Mis amigos y yo empezamos a gritar aterrorizados. Pero cuando volteamos a ver hacia arriba, ahí, en ese árbol, había más de una decena de cuerpos colgando. Todos sin ropa. Todos con cortes. Aquella escena era horrible. Algo imborrable en mi memoria. Andrés aceleró lo más rápido que pudo y poco a poco fuimos alejándonos de aquellos tipos, que en todo ese tiempo solo nos estaban observando. La razón por la que no nos persiguieron en ese instante, era porque más adelante de ese camino, pudimos ver cómo había púas por todo el suelo. Eran trampas para ponchar las llantas de los coches y así poder raptar a las personas. Pero nosotros fuimos más inteligentes que ellos, pues nos dimos cuenta antes de pisar aquellas púas gracias a las luces altas y nos salimos del camino, rodeando hasta llegar a la carretera de nuevo. Al salir de ahí todos veníamos en estado de shock. Como pude llamé a mis padres ya que llegó la señal y les conté lo que nos había sucedido. Ellos me dijeron que no nos regresáramos pues ya estábamos muy retirados, que llegáramos a la primera ciudad y ahí nos quedáramos en un hotel, mientras ellos llamarían a la policía. Pero aquello fue en vano, pues la policía nunca encontró nada en aquel lugar, ni los cuerpos que nosotros habíamos visto en aquel árbol. Era como si nada hubiera sido real, aunque todos sabemos lo que vimos. Y era lo más aterrador que me ha pasado en la vida. No sabemos hasta la fecha quiénes eran aquellas personas. Nosotros suponemos que era una secta que sacrificaba a las personas para rituales, pero no sabemos que hacía una niña tan pequeña con ellos, ayudándolos. Eso era lo más perturbador. Hasta la fecha no he vuelto a viajar de noche. Y creo que jamás lo haré, pues el trauma sigue vigente. Esto nos pasó a mi familia y a mí, cuando íbamos de viaje en nuestro coche, de Ciudad Madero hasta San Luis Potosí. Ese día veníamos mis padres, mi hermano y yo en el coche. Yo iba enfrente con mi padre, pues él aún no sabe usar muy bien el GPS, y yo le iba ayudando, diciéndole por dónde ir. Cayó la noche y nosotros íbamos por carreteras algo peligrosas, que están allá por la sierra. Yo venía muy atento viendo el camino, cuando de pronto a lo lejos se veía lo que parecía ser una persona caminando al lado de la carretera, pegada a la sierra. Se distinguía muy bien porque iba vestida de blanco, y se veía que se estaba moviendo. Mi madre, muy impresionada, nos preguntó, ¿es una mujer? Qué peligroso que ande caminando por aquí a estas horas. Yo le respondí que eso parecía. Mientras más nos acercábamos, veíamos cómo levantaba su mano como pidiendo un aventón. Lo que se nos hacía raro es que no había ningún otro auto pasando por ahí. No sabíamos a quién le estaba pidiendo aventón, pues nosotros aún estábamos muy retirados de ella. Mi madre le dijo a mi papá que se orillara cuando llegáramos a su lado, pues tal vez necesitaba ayuda y no podíamos dejarla ahí sola. En eso mi hermana dijo, no mamá, ¿cómo vas a subir una extraña a nuestro coche? En la carretera. Pero mis padres la sermonearon, preguntándole que si a ella le gustaría estar en esa situación y que nadie le ayudara. En fin, cuando por fin nos acercamos a aquella mujer, mi padre se orilló y puso las luces intermitentes. La mujer estaba parada a espaldas del coche, aunque su aspecto era muy extraño. Tenía el cabello negro, pero parecía más bien peluca. Y la mujer ya no se movía. Estaba solo parada viendo hacia la sierra. Mi madre bajó la ventana y le gritó, hola, ¿necesitas ayuda? Pero aquella mujer no respondía ni volteaba a vernos. Le volvieron a gritar, pero estaba completamente estática, como si fuera una estatua o algo así. Mi padre hizo el coche más para enfrente y por fin pudimos verla. Aquello no era una mujer. Era un maniquí, de aspecto muy tétrico. Tenía la cara blanca muy pálida, ojos penetrantes y una sonrisa muy grande. Vestido con una bata blanca y sus pies eran inexistentes. Estaba parada sobre una base que era la que la mantenía de pie. Mi hermana gritó y le dijo a mi padre que acelerara. Mi madre se quedó muda y yo también seguía sin creerlo, pues absolutamente todos la habíamos visto caminar y levantar su mano pidiendo aventón. Hasta giraba su cabeza asomándose a la carretera. Aquello era algo increíble. Mi padre aceleró de inmediato y la veníamos observando por el espejo, pero de la nada desapareció. Mi padre se empezó a reír de los nervios, preguntándonos si nosotros también habíamos visto eso. Todos estábamos muy impresionados y asustados a la vez, pues no sabíamos qué cosa era eso, ni qué hace ahí en medio de la carretera, ni por qué podía moverse. Es una historia que aún la seguimos contando a mi familia. Muchos no nos creen evidentemente y otros impresionan tanto como nosotros. No cabe duda que muchas cosas extrañas pueden suceder en las carreteras por las noches. Esta experiencia que les quiero compartir fue horrible en todos los sentidos y necesito desahogarla con ustedes. Mi nombre es Fernando Mendoza y esta historia no sucedió a mí y a mi hace dos años. Esa tarde pasé por ella a su departamento, pues íbamos a viajar a su ciudad natal. Era la primera vez que yo iba a conocer a su familia, así que estaba algo nervioso. Ella era estudiante foránea, así que esa era la razón por la cual aún no los conocía. Pero en fin, salimos a la carretera a eso de las 6 de la tarde. A mí me gusta mucho viajar de noche, pues hay menos tráfico y me siento más a gusto por alguna razón. Mi novio y yo veníamos platicando, todo muy a gusto. Ya llevábamos más o menos 3 horas de viaje, cuando decidimos pararnos en un pequeño restaurante al lado de la carretera. No habíamos comido nada, así que bajamos y decidimos cenar ahí, pues se nos hacía incómodo ir comiendo en la camioneta. Así que eso hicimos. Cabe mencionar que en el lugar no había gente, más que 3 personas que atendían el restaurante. El lugar estaba muy tranquilo. Tardamos ahí como 40 minutos en lo que cenamos y fuimos al baño. Después regresamos a la camioneta y emprendimos de nuevo nuestro viaje. Veníamos en la oscura carretera, sin ningún coche cerca, todo muy tranquilo. Cuando de pronto, escuchamos un llanto viniendo de la parte de atrás. Era como un llanto de mujer y mi novio y yo nos volteamos a ver. Ella apagó la música de inmediato para ver si se volvía a escuchar. Y así fue. De nuevo escuchamos claramente aquel llanto de una mujer. Mi novia soltó una grosería del susto y me gritó que me parara. Así que eso hice. Salí de la carretera y apagué la camioneta. Mi novia bajó de inmediato, viendo hacia atrás muy asustada. Yo encendí la luz de mi celular y me acerqué con pasos muy pequeños hacia la cajuela. Al llegar la abrí con mucho miedo. Y ahí estaba. El cuerpo sin vida de una mujer, envuelto en un plástico transparente, lleno de sangre. Yo pegué el grito más largo de mi vida. Mi novia me veía asustada y me preguntaba que qué había ahí. Pero yo no podía hablar. Ella se acercó y también la vio. Corrió al monte a vomitar y me gritó, ¿qué carajos? ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó ahí? Yo le dije, amor, te juro que no tengo idea. Voy a llamar a la policía. Y así fue. La policía tardó mucho tiempo en llegar. Mi novia y yo estábamos recargados muy asustados en frente del coche. Ella lloraba y me preguntaba que cómo era posible que eso nos estuviera pasando. Yo la verdad no sabía qué responderle, pues no tenía idea de quién había puesto ese cuerpo ahí. En eso llegaron dos patrullas y nos pidieron que abandonáramos el coche, pues era parte de una escena del crimen. Nos hicieron preguntas y después nos llevaron hasta mi ciudad en una patrulla. Avisamos a nuestros familiares, quienes estaban muy consternados. Pasamos esa noche en la delegación. A la mañana siguiente nos enteramos por un detective. Que la mujer llevaba más de 24 horas fallecida. Nosotros no podíamos creerlo, pues la habíamos escuchado llorar. Así fue como nos dimos cuenta que venía nuestra camioneta. Él nos repitió que eso era imposible. Eso tenía a mi novia muy asustada y triste a la vez, pues aquella mujer lloraba ya difunta. Quería que la notáramos. El detective también nos dijo que probablemente nos pusieron el cuerpo en nuestro coche mientras nosotros cenábamos en ese restaurante, allá en la carretera. Que seguían investigando, pues el lugar no contaba con cámaras, pero que eso era lo más probable. A nosotros nos dejaron ir después de comprobar nuestra rutina de esos días con pruebas de cámaras. Al igual que no encontraron ningún rastro de nosotros en el cuerpo, sin mencionar que tenían una huella en la cajuela que no lograban identificar. Tiempo después me entregaron mi camioneta y, la verdad nunca supe si dieron con los culpables de ese terrible crimen. Pero lo que sí sé, es que allá afuera hay gente muy mala, a quien hay que temerle más que a los fantasmas. Buenas noches, mi nombre es José. Trabajé como trailero de carga durante más de 10 años. A lo largo de mi trabajo me sucedieron varias cosas, que algunos pueden catalogar como paranormales, pues recorrer kilómetros y kilómetros de carretera por la noche se presta para todas esas cosas. Esta es una de las historias que más me marcaron. Yo iba saliendo de la ciudad de Tijuana. Iba a recorrer toda la frontera, hasta llegar a Tamaulipas. Salí como a eso de las 8 de la noche. No estaba cansado, pues acababa de tomar una larga siesta en una cachimba. Así que estaba listo para manejar toda la noche. Todo iba como de costumbre. La carretera estaba algo vacía esa noche. Casi no había tráfico, lo cual me gustaba. Ya había pasado la medianoche, cuando de la nada, vi como una van blanca salió de la nada del monte. Venía atrás de mí. Yo no le di importancia, pues pensé que era alguna persona que había decidido estacionarse ahí para descansar un poco, pero no me rebasaba. Yo tenía que ir muy lento por obvias razones. Siempre que había un carro detrás de mí, le hacía la señal con las luces para que me rebasaran, y yo me hacía un lado. Eso mismo hice con esta camioneta. Pero seía atrás de mí. No quería rebasarme. Yo pensé que le daba miedo, pues ya era noche y tal vez el conductor no era muy experto aún manejando por carretera. Así que disminuí aún más la velocidad, y le volví a dar la señal para que pudiera rebasarme. Pero no lo hizo. Él también disminuyó la velocidad para poder seguir atrás de mí. Para este punto, yo ya estaba algo molesto, pues no sabía que estaba jugando aquel sujeto. Pero decidí ignorarlo y solo seguir conduciendo. Así pasaron unas dos horas, y la camioneta seguía atrás de mí. Yo decidí orillarme en una gasolinera, para poder ir al baño y comprar algo para comer. Pero también para que la camioneta siguiera su camino, y que ya no fuera atrás de mí. Pero cuando di la vuelta para meterme a aquella gasolinera, la camioneta también lo hizo. Solo que no llegó hasta el estacionamiento. Se quedó ahí, en la orilla de la carretera, parada, con las luces encendidas. Yo entré al baño y a comprar a la tiendita aquella. Pero cuando salí, la camioneta seguía ahí, esperándome. Yo me molesté mucho, y decidí caminar hasta ahí, para decirle a quien fuera el conductor, que cuál era su problema. Que si me estaba siguiendo, o si era una absurda broma. Así que llegué hasta ahí, y le comencé a tocar el vidrio. Pues eran totalmente oscuros. No se podía ver nada al interior. Así que golpeé su ventana, para decirle que la abriera. Que no fuera un cobarde. Y que me diera la cara. Que me dijera que estaba jugando. Pero nunca la abrió. Yo le grité que si seguía atrás de mí, lo iba a reportar con mis otros amigos que también eran traileros, para que lo pusieran en su lugar. Pero en eso de pronto arrancó. Casi me atropella. Yo estaba muy molesto aún. Pero estaba aliviado desde que por fin había hecho que se largara y que dejara seguir mi camino en paz. Me subí de nuevo en mi tráiler. Estuve ahí estacionado como por 30 minutos. Después me fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo iba normal otra vez. Ya iba a nadar a las 3 de la mañana. Cuando de pronto, otra vez, la misma camioneta blanca salió de la nada. Pegada atrás de mí. Yo pensé que esto debía ser una broma. Ya no sabía qué hacer. Era bastante molesto. Pues sabía que era algo ya personal. Estarme siguiendo por más de 3 horas. Algo debía querer. Así que pensé en llegar a la próxima cachimba, que quedaba como a hora y media, y estacionarme ahí, para pedirles a los demás traileros que me ayudaran a bajar aquel sujeto de la camioneta. Para por fin ponerlo en alto. Pues sabía que me seguiría hasta ahí. Así que seguí conduciendo pacientemente, con la van pegada atrás de mí. Pero de pronto, por fin, se empezó a emparejar. Yo pensé que me rebasaría, así que disminuí la velocidad. Pero la camioneta también lo hizo. Su ventana quedaba directo hacia la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Yo le pité para que se quitara. Pues era peligroso que fuera así. Pero en eso la van empezó a pegarse cada vez más a mi trailer. Yo no sabía qué hacer. Solo seguía pitándole y gritando que qué carajos estaba haciendo. En eso sentí que golpeó mi trailer. Yo perdí el control del volante y me salí de la carretera. Rompiendo una cerca y fui a parar en medio del monte. A mí no me pasó nada. Pero el motor se apagó por completo. Y cuando intenté encenderlo no funcionaba. Intenté usar la radio, pero tampoco servía. No había señal. Tampoco en mi celular para pedir ayuda. Para ser honesto estaba algo asustado. Pues me encontraba en medio de la nada, a las 3 de la mañana. Incomunicado y sin alguien que me auxiliara. Como si eso no fuera suficiente. De pronto vi como unas luces se acercaban. Y mi corazón se detuvo cuando vi que era esa camioneta blanca que me había estado siguiendo toda la noche. Se estacionó atrás de mí y apagó el motor y las luces. Yo cerré la ventana con llave y tomé mi navaja que siempre llevaba conmigo. Lo único que se me ocurría es que era algún grupo delictivo que quería secuestrarme. Pues la inseguridad estaba en su apogeo. Pero pasaron unos 5 minutos y nadie se bajaba. Yo tomé la difícil decisión de bajar a tratar de dialogar con el sujeto para que me dejara en paz. Y que se retirara. Así que eso hice. Caminé lentamente hasta donde se encontraba la van. Con la navaja en el bolsillo de mi pantalón. Lista para usarla. Iba al usando con la linterna de mi celular, pues no se veía absolutamente nada. Estábamos retirados de la carretera. Todo era monte. Con los sonidos de la noche de fondo. Llegué hasta la van y me paré al lado de su ventanilla. Y toqué dos veces preguntando, hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla, por favor. Pero no hubo respuesta. Yo intenté asomarme pegando mi cabeza a la ventana, con las manos al lado de mis ojos para poder ver hacia adentro. Amigos, ahí no había absolutamente nada. Me asomé en la parte de atrás y tampoco había nada. Solo un montón de basura. Se veía que la camioneta había estado abandonada por mucho tiempo. Yo abrí la puerta y confirmé que estaba completamente vacía. No les puedo explicar el horror que sentí. Solo me preguntaba que quién había estado manejando todo ese tiempo, siguiéndome. Yo regresé corriendo a mi tráiler. Pero antes de subirme, vi a un sujeto parado enfrente, a unos metros de mi tráiler. Vi su sombra por las luces del camión. Yo le dije, hola, pero no me respondió. Solo me hizo una seña con la mano, diciéndome que lo siguiera. Yo dudé, pero lo hice, pues pensaba que necesitaba ayuda. Iba caminando muy rápido, apenas alcanzaba a verlo a lo lejos. Debo decir que ese lugar olía muy mal, como animales muertos. Seguí caminando, siguiendo al sujeto, cuando de pronto se quedó parado viendo hacia un lugar específico en la tierra. Yo corrí para llegar hasta allí, pero cuando llegué, el sujeto ya no estaba. Lo busqué con la linterna de mi celular, y le grité para ver dónde estaba, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso, donde aquel sujeto veía fijamente. Y ahí estaban. Tres cuerpos sin vida. Que no sé cuánto tiempo llevaban allí, pues ni siquiera se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Yo me impresioné mucho al ver aquello. Salí corriendo de allí, y me subí a mi tráiler. Pero la camioneta blanca ya no estaba. Había desaparecido. Yo intenté prender el tráiler y a la primera encendió. Como de milagro. Salí de allí y llamé a la policía para reportar el hallazgo. Yo iba conduciendo con lágrimas en mis ojos. Estaba muy impresionado de lo que acababa de ver. Llegué a la cachimba, y ahí se encontraban dos compañeros de trabajo, quienes al verme cómo bajé de mi tráiler. Corrieron para ver qué sucedía. Yo no sabía ni cómo explicarles todo lo que había sucedido esa noche. Como pude les conté, y se quedaron ahí acompañándome en lo que me tranquilizaba, pues no podía seguir conduciendo así. En eso recibí una llamada a mi celular. Era uno de los detectives que había llegado hasta el lugar que le indiqué. Me dijo que querían hacerme unas preguntas, y yo les dije dónde me encontraba. Pasó como media hora y llegaron allí. Eran dos detectives. Me preguntaron que cómo había dado con los cuerpos, que qué hacía yo ahí en ese lugar. Yo no sabía ni cómo responderles, pues sabía que era algo difícil de creer. Pero les conté todo, arriesgándome que me tacharan de mentiroso, y me detuvieran por sospechoso o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los detectives sacó una foto y me la enseñó. Era la foto de aquella camioneta que me había estado siguiendo toda la noche. Él me preguntó, ¿es esta la camioneta? Yo la vi sorprendido, y les dije que sí, que esa era. Se voltearon a ver mutuamente, y el otro detectivo empezó a contarme que esa camioneta les pertenecía a esos tres muchachos que habían aparecido sin vida en ese monte. Eran tres estudiantes que llevaban semanas desaparecidos. Sus familiares reportaron su desaparición y dijeron que habían salido a la carretera rumbo a Ciudad Juárez para un reportaje que harían allá sobre las mujeres desaparecidas en esa ciudad, ya que estudiaban periodismo, pero que nunca llegaron a su destino. Y desde hacía dos semanas que no sabían nada de ellos, que por eso era muy importante saber cómo los encontré, pues los jóvenes habían sido privados de la vida a disparos, y querían deslindarme a mí de vínculos con bandas delictivas. Yo estaba muy impresionado. Me solté a llorar y les dije que esa era la verdad. Los detectives me dijeron que me tranquilizara, y que si recordaba algo que les llamara, después de eso se retiraron. Yo quedé muy afectado después de eso. Solo de pensar que aquellos chicos, aquellas almas que me habían elegido a mí, para que encontrara sus cuerpos, y sus familias dejaran de buscarlos. Esa ha sido la historia más dura de toda mi carrera, laburar como trailero. Gracias por escucharme. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora ya estoy retirado, pues ya tengo 70 años. Pero en toda mi época de trailero, me sucedieron muchas cosas paranormales. Y esta que les voy a contar. Me sucedió hace ya 20 años. Yo estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente. Pero era algo que a mí me gustaba mucho. Viajar de noche. Pues las carreteras estaban un poco más vacías. Me gustaba esa sensación de tranquilidad y soledad. Yo iba escuchando música como normalmente lo hacía. Cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre, a orilla de la carretera haciendo autostop. Yo de inmediato me orillé. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo ride. Y yo siempre accedía. Me gustaba ayudar a las personas. Así que esta vez no fue la excepción. Se trataba de un hombre como de unos 60 años. Traía su ropa sucia y algo vieja. Yo le pregunté, ¿para dónde va amigo? Y me dijo que necesitaba ayuda. Su camión se le había quedado a un kilómetro adelante. Pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera. Que yo lo llevaba y le intentaba ayudar con mi herramienta. El hombre se subió y se sentó en el copiloto. Iba muy callado. Yo le pregunté que para qué empresas trabajaba, pero no me respondió nada. Después le pregunté que si se encontraba bien, pues su ropa estaba rota y algo sucia. Pero siguió sin decir una sola palabra. Ya había pasado el kilómetro que me había dicho. Y se suponía que ya debíamos haber llegado hasta donde se encontraba su camión. Pero no había nada aún. Le pregunté que si estaba aún más adelante. Pero solo me señaló con su dedo hacia enfrente. Como que siguiera conduciendo. Así que seguí. Pero entre más pasaba el tiempo. Pero entre más pasaba el tiempo. Yo me estaba poniendo nervioso, pues no había ningún camión orillado a la carretera. Y me di cuenta que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí. Era el kilómetro 62. Yo me sorprendí muchísimo, pues era imposible que hubiéramos vuelto ahí de nuevo. Si yo solo conduje derecho. No había manera de regresar al mismo lugar. Yo no sabía qué estaba pasando. El señor no había dicho ni una sola palabra desde que se subió a mi camión. Así que decidí orillarme y pedirle que se bajara. Pues esto ya no me daba buena espina. El señor bajó sin decir nada. Sin darme las gracias ni voltearme a ver. Vi que caminó hacia el monte y allí desapareció. Yo no quería irme y dejarlo ahí. Pero ya no se veía. Se había perdido entre los matorrales. No sabía qué hacer, pues sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo. En eso pasó otro camión. Y vi que se estacionó enfrente de mí. En eso se bajó el conductor y vino hacia mi puerta hablándome. Yo me bajé para ver qué quería. Él me dijo, amigo, tienes que irte de aquí. Viste a un señor pidiendo ray, ¿no es así? Le pregunté que cómo sabía eso. Me dijo que él transcurría casi diario de esa carretera. Que ese señor que me había pedido ride, era un trailero que había tenido un accidente, justo donde tenía estacionado mi camión. Y que el hombre había perdido la vida. Que por muchos años él le hacía autostop a los traileros. Y que quienes se paraban para darle ride, desaparecían. Que un amigo de él, hace un año que no sabía nada de él. Que mientras iba pasando por ese kilómetro, ellos iban hablando por radio, contando chistes y platicando. Cuando su amigo le dijo que le daría ride a un hombre, que parecía que había tenido un accidente, que más tarde hablarían de nuevo por radio. Después de eso colgó. Y ya no supimos nada de él, ni de su camión. Y muchos otros camioneros, que contaban que ese hombre siempre aparecía ahí, pidiendo ride a los camioneros. Que a los pocos que habían decidido pararse, se los llevaba a su limbo. Donde él estaba atrapado. Que por eso nunca más se volvió a saber de ellos. Yo le agradecí por tomarse el tiempo de pararse para avisarme de lo sucedido. Me dijo que no había problema. Que entre colegas había que apoyarnos. Terminó diciéndome que a lo mejor no era la última vez. Que vería a ese señor pidiendo ride. Que si volvía a pasar por ahí, muy probablemente me lo volvería a encontrar. Pero que solo lo ignorara y siguiera con mi camino. Después de eso el hombre se fue y yo también. Pero hasta el día de hoy, no supe por qué aquella alma en pena que pedí a ride, me dejó ir. Porque no me llevó con él, como a los demás camioneros. Es algo que siempre me preguntaré. Otra historia que vale la pena contar. Me sucedió casi antes de jubilarme. Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando. Ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño. Así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba acostando en la parte de atrás. Cuando me dijo, Gerardo mira, ¿qué es eso? Yo abrí la cortina para asomarme. Y era un animal. Caminando en dos patas. Acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado. Pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que nos fuéramos de ahí. Lo que fuera esa cosa no era nada bueno. Así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados. Pues parecía que había llovido y había mucho lodo. Siguió intentando salir de allí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en dos patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima. Pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión. Pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas. Pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada, viendo hacia nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto. Pero mi compañero me dijo que no lo hiciera. Que esa cosa era el diablo. Que estaba esperando a que nos bajáramos para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que yo no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso. Pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada, que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía. Y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño. Pero no quise alimentar su teoría de que aquella cosa era el diablo. Así que le dije que no. Que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara. Que le hiciera caso que su abuelo que también fue camionero por décadas. Le había contado que si alguna vez se le llegaba a parecer un animal en dos patas, en medio de la nada, que huyera de ahí. Que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar. Y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios. Que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera. Que podíamos usarla para rezar. Él sin dudarlo dos veces, la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara. Y así lo hicimos. De pronto vimos cómo aquella cosa empezó a huyar tan pero tan fuerte, que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar, y mis piernas me temblaban. Por Dios que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro, hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. No seguía observando, pero se iba alejando. Y sus aullidos atarradores, poco a poco se iban dejando de escuchar. Hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo, es el momento. Y se bajó rápido para decirme hacia dónde moviera el camión. Lo desatasqué muy rápido, y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica, escalofriante y aterradora que me sucedió. Mi nombre es Manuel, y me dedico a transportar mercancía en mi trailer, desde hace algunos años. Es un trabajo muy pesado y de mucha responsabilidad. Y algo peligroso también, pues a veces me toca viajar por muchas carreteras de México. Algunas más peligrosas que otras. Ya sea por sus curvas pronunciadas o por la delincuencia. Pero esta historia que estoy por contarles, superó por mucho esas dos cosas. Esa noche yo ya llevaba muchas horas viajando. Iba por carretera entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Eran carreteras entre la sierra, con muchas curvas peligrosas. Era un tramo difícil y, como si eso no fuera poco, empezó a llover muy fuerte. Yo tenía poca experiencia en ese entonces. Me puse algo nervioso, para ser honesto. Las curvas de esa carretera imponen mucho, y más siendo de noche y con lluvia. Como dije, yo ya tenía muchas horas viajando, así que el sueño se empezó a hacer presente. Sabía que tenía que parar para descansar un rato, pues era peligroso seguir conduciendo así. Pero la próxima cachimba quedaba muy retirada aún, así que buscé algún lugar donde me pudiera orillar, e irme a dormir a la cabina una hora. Me estacioné justo enfrente de un cerro, entre el monte. Apagué mi camión y tomé mi paraguas y mi linterna, para bajarme a hacer del baño. Después regresé a mi camión, pero, cuando venía caminando, vi que las escaleras de mi camión del lado del copiloto, había huellas de zapatos marcadas con lodo. Y la puerta estaba entreabierta, pues estaba encendida la luz de adentro, y yo había dejado las dos puertas cerradas. Yo sentí mucho miedo, pues pensé que alguien se había subido en lo que yo hacía a mis necesidades. Así que abrí poco a poco la puerta del copiloto, y apunté hacia adentro con mi linterna, y pregunté, ¿quién está ahí? ¿Tienes que bajarte? Pero nadie me respondía. Así que decidí abrir muy lento la cortina de la cabina, pero antes de abrirla por completo, escuché una voz de hombre llorando que decía, ayúdala, por favor ayúdala. Yo abrí la cortina de un jalón, pero no había nadie. ¿Cómo podía ser posible? Si ese hombre me estaba hablando desde ahí adentro. Yo me empecé a estremecer, pero no había notado un detalle. Arriba de la cama, en la mera esquina, había un portabebé muy viejo y sucio, con pasto y lodo encima, roto de algunas partes. Yo me sorprendí mucho, pues no sabía cómo había llegado hacia ahí. Lo tomé y lo aventé afuera de mi camión, pues no me daba buena espina. Cerré la puerta y encendí mi trailer. Ya no quería dormir, solo quería irme de ahí. Estaba muy nervioso por lo que había pasado, y aparte muy cansado, pues no había dormido en casi 20 horas. Así que en lo que intenté salir de ese monte, choqué con algo. Yo me di un poco de reversa y me bajé a revisar qué era, y si le había pasado algo a mi camión. Cuando caminé hasta el frente, vi que había tres cruces grandes de cemento. Mi camión había roto dos de ellas. Me acerqué a ver si había algo que pudiera hacer. En eso vi que en el piso, en una pequeña lápida, decía. Descanse en paz. Familia Peña Almanza. Y había una foto enmarcada, donde aparecía una mujer, un hombre y una bebé como de un año. Por lo visto habían tenido un accidente en ese lugar, y habían perdido la vida. Todo tuvo sentido en ese momento. Yo estaba seguro de que aquellas huellas y aquella voz que había escuchado, eran de ese hombre, de esa alma en pena, pidiéndome que salvara a su bebé. Yo me puse a llorar, pues mi mujer estaba embarazada. Yo muy pronto sería papá. No podía imaginar el terrible dolor de aquel hombre, que hasta difunto intentaba proteger a su hija. Una historia triste de esas, que te marcan de por vida.